Si eres fan de Mario Kart, este juego adentro de Nintendo World es para ti. Cuando te subes al carrito, te sientes adentro del juego. Ese siente super cool. Y de aquí ya no te digo más. Si eres un fan de Mario Kart, tienes que vivir esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!